La cápsula Dragon Endeavor de SpaceX con los astronautas de la NASA, Robert Behnken y Douglas Harley a bordo, cayó este domingo de manera controlada a las aguas del Golfo de México. Tras un viaje de 19 horas desde la Estación Espacial Internacional, la cápsula se posó en la tarde del domingo, tal como estaba previsto y sin problemas, sobre la superficie del mar con ayuda de paracaídas en un punto del Golfo de México cercano a Pensacola, en la costa noreste de Florida. El barco Navigator de SpaceX estaba a solo unas tres millas náuticas del lugar para encargarse de recuperar la nave, de la que se extrajo a los dos astronautas que fueron trasladados para ser sometidos a chequeos médicos antes de viajar por vía aérea a Houston. Así terminó la histórica misión de Mo-2, que se inició a finales de mayo en Cabo Cañaveral y con la que se certificará la capacidad de SpaceX, la compañía de Elon Musk, para realizar viajes espaciales comerciales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró de esta forma el retorno a la tierra de Benken y Harley después de la que calificó como una misión muy exitosa y consideró muy emocionante que la cápsula haya completado el primer amerizaje en 45 años. El viaje de Benken y Harley fue el primero desde suelo estadounidense y en una nave comercial hasta la Estación Espacial Internacional desde que en 2011 concluyó el programa de transbordadores de la NASA.